Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a explicar cómo descargar Minecraft de forma gratuita en su computador, y también explicarles cómo poder entrar al servidor del colegio, donde hay una réplica exacta del colegio junto con un mundo abierto para que jueguen, comencemos. Bueno, comenzaremos por ir a la página de TLauncher, que se encuentra en la descripción del vídeo. Aquí podemos ver este botón que dice The Unlock TL, hacemos clic en este botón, y nos mostrará esta ventana, donde elegimos el tipo de software que maneja nuestro computador, que en mi caso sería Windows. Le damos en Guardar y esperamos a que se descargue. Una vez descargado, haremos clic aquí, y esperamos a que se abra. Se abrirá una pantalla como la que vemos aquí. Le damos en Continuar, de nuevo Continuar, Continuar y esperamos, finalmente damos en Completar. Aquí se son generará un acceso directo en el escritorio, le damos clic y nos saldrá esta ventanita. Esperamos. Listo, ahora en esta ventana vamos aquí donde está la versión, y pondremos la que dice Optifane 1.16.1. Después, vamos a crear una cuenta, para esto volvemos a la página de TLauncher. Y le vamos a dar aquí donde dice SYNGOP. Vamos a poner el que sería nuestro nombre de usuario, nuestro correo, y nuestra contraseña, y le damos en SYNGOP. ¡SYNGOP! Nosotros vamos a poner la lista. ¡SYNGOP! ¡Esto, ahora en esta ventana! ¡SYNGOP! Gracias por ver el video. Aquí como podemos ver está nuestro perfil, en el cual podemos modificar nuestra skin, dándole una plus skin, aquí seleccionamos una skin previamente descargada. Bueno cuando ya tengamos nuestra cuenta, volvemos aquí, y le damos aquí donde dice ajustar cuentas, le picamos en añadir, y escribimos nuestro nombre de usuario, y contraseña y le damos en guardar. Es importante que su nombre de usuario se lo envíen a la encargada, o sea Marta, para que podamos darles acceso, si no no podrán entrar. Ahora si podemos instalar, le damos en instalar y esperamos, esto puede tardar un poco. Música Por fin, una vez ya instalado le damos en entrar al juego, y esperamos a que se abra. Música Con F11 ponemos la pantalla completa. Música Listo, Música Una vez ya esté abierto el juego, nos vamos a multijugador, o multipayer, luego NAT server, y aquí podemos ponerle nombre, yo le pondré colegio. Música Y aquí es importante escribir bien, pondremos el faro.teros.me, le damos en donde. Música Música Y le damos aquí. Música Música Aquí apareceremos en la entrada del colegio. Genial. Música Miren un gatito, no sé que hace este gato aquí, bueno en fin, no les mostraré todo el colegio, eso lo exploran ustedes, pero les mostraré como ir al faro. Vamos a la granja. Música Música ¿Pero qué es su oro? ¿Será Aerobrine? Ah no, parece el creador, no nos hará daño, sigamos. Música Música Aquí como pueden ver hay un árbol, ¿cuál árbol? Si hacemos clic en este tono, nos teletransportamos al faro. Música Música Muy lindo, dentro del faro podemos espichar este botón para volver, o podemos ir al mundo abierto, donde pueden construir sus casas y esas cosas. Música Nos vamos por aquí, y este místico portal nos llevará al mundo abierto. Música 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 No sé qué haces de ser ahí. Mejor me voy. ¡Alto! Antes de jugar debes escuchar las reglas del server. Todo jugador que dañe las estructuras ya creadas. Será baneado. Todo jugador que falte al respeto por el chat será baneado. Y si tienes menos de 7 años, debes jugar con tus padres. O podría suceder lo que le sucedió a este jugador que rompió las reglas. Bueno ahora sí, espero hayan disfrutado este tutorial, porque ya no habrán más. Diviértanse mucho, pero sigan las reglas, lávense las manos, quédense en casa y jueguen a INCRA. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!